Bueno, así repasamos la actividad del Comité de Cuenca, ya están las máquinas trabajando en el canal de Cerodino y esto continúa, damos la vuelta de paja y recibimos, como lo anunciamos en los títulos, a Cristina Iglesias, a Verónica Merlo le iba a decir el apellido de su marido, hoy venimos de un par de notas donde me aclararon específicamente el tema de los apellidos hay que tener mucho cuidado en las localidades chicas, bueno, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias por la visita, bueno, hoy me costaba, no me sale todavía naturalmente, trabajando en el nuevo edificio ya no hay que decir más nuevo, en el edificio propio sería del hogar Y un mes ya, pasó realmente impresionantemente rápido, después de la inauguración tuvimos la semana siguiente la mudanza que eso realmente nos llevó mucho tiempo, todavía estamos, ya estamos, ya estamos y es todo, pero uno que, yo soy de la que quiero que quede hasta el último detalle ya hecho para que, bueno, funcione como debe ser Bueno, ok, ahí vemos ya imágenes, estas son imágenes de hoy, que estuvo Cristina así filmando ya en plena actividad del hogar Verónica y ustedes que están trabajando, que también se dieron esta transición de un edificio al otro adaptándose pero con felicidad, ¿no? Fue un cambio muy grande, nosotros, bueno, ya estamos adaptadas, ya estamos agarrando el ritmo al hogar Es un cambio muy grande en el sentido que tenemos muchos más chicos Ese es el tema Chicos nuevos ¿Cuántos hay hoy? Ya tenemos a la mañana 25 y a la tarde también, así que son 50 50, y veníamos de cuántos? De 35 De 35 50 chicos Así, pero de golpe ¿Y de qué edades? Recordemos las edades A la mañana van de 6 a 9 y a la tarde de 9 a 12 De 9 a 12 años, 50 chicos, ¿no? Sí Que llegan, que se inscriben, ¿de qué manera, por ejemplo? Llegan a este lugar Ah, perfecto, por eso, llegan algunos desde la familia directamente al hogar y otros desde la acción social de la municipalidad Algunos derivados de escuelas también Algunos también derivados de escuelas, recomendados por maestras Bien, bien, porque en el hogar ¿con qué se encuentran? Y acá está, digamos, hay 50 chicos que van a buscar qué al hogar, doña Pepa Y normalmente contención, un lugar, un lugar donde estar, que estén cuidados, protegidos, acompañados, controlados, eso es lo que se busca Sin dejar la escuela Eso es lo que queremos Sin dejar la escuela No, no, no ¿Alguien al hogar a la tarde en la escuela o un contraturno? Un contraturno siempre, inclusive podiendo hacer la higiene diaria, que yo soy la que siempre estoy Que se bañen todos, que se bañen todos, todos los días se tienen que bañar todos Hoy se bañaron, así que las vuelvo locas Bien, para eso los baños maravillosos que tienen el nuevo edificio No, están excelentes Y ahora ya, al bañar de a cinco, la agilidad, porque vos imaginate, 25 chicos, son cinco tandas que te llevan más de una hora ¿Y cuántas docentes hay? Una Una, ¿verdad? Una, y tenemos la portera, que ayuda muchísimo, y la cocinera, que también ayuda muchísimo Muchísimo, o sea que Bueno, está absolutamente claro, no, de ahora, desde que lo crearon, que esta institución es necesaria para la ciudad Ahora, ¿cómo generan recursos para sostenerla? Bueno, eso es el paso que estoy ahora metida en esto, porque este año la provincia, el gobierno de la provincia ha tomado una decisión que realmente para las instituciones no nos ha venido bien a ninguna porque van a ser los pagos, por ejemplo, cuatrimestrales O sea, yo voy a empezar a cobrar Quizás, me dijeron en Tesorería de Santa Fe, en mayo, quizás en mayo, cobro enero, febrero, marzo y abril ¿Y qué es lo que aporta la provincia? A ver La provincia, el año pasado aportaba 6.900 pesos mensuales Que era un total de 23 plazas Este año quitó las plazas, no se maneja más con plazas Unificó la mensualidad, en vez de 6.900 nos paga 7.100 O sea que... Por un mes Pero vos fijate que con toda la devaluación que hubo Sí, sí, con la inflación Que se calcula un 30% más Bien, o sea que aumentaron muy poco Y encima pusieron esta norma que va a ser 3 pagos cuatrimestrales Cosa de que esto nos lo mandaron y es así Tómelo, déjelo, nada de consulta ni mucho menos Firmamos el convenio Pero el problema es que uno no tiene espaldas para aguantar 4 meses La actividad, con la entrada nada más que el subsidio provincial Y a ver, y los chicos, los 50 chicos almuerzan todos los días ahí? Cenan Cenan Almuerzo no porque almuerzan en la casa o en el comedor Ah, vuelven, o sea todos se encuentran al momento de la cena Dos turnos, a ver No, no, no Los chicos de la mañana desayunan y tienen una colación a media mañana Perfecto O sea un desayuno con facturas o con pan, con manteca, su leche todos los días Bien Y un postre o algo a media mañana Vale, y al mediodía a su casa Al mediodía O al comedor escolar Tenemos un comedor escolar Perfecto Perfecto A los chicos de la tarde entran, toman la merienda y antes de irse cenan Cenan Perfecto O sea que cenan cuántos chicos por día? 25 25 por día y están dando para 23 plazas y bajaron un poco Y vos pensá que justamente los que cenan son los grandes Son los que de 9 a 12 Que te digo sinceramente Con Valeria que es la cocinera hablábamos De golpe se incrementa la cantidad de chicos Y se incrementa la necesidad de mayor alimentación Porque es lógico Como también se nos va a presentar a la brevedad Que vamos a tener que pensar en incorporar más gente Porque Verónica, por ejemplo Con los chicos de 6 a 9 a la mañana Vos sabés lo que es prácticamente bañar a esos chicos Porque algunos son chiquitos Y está sola Estamos solas, claro Entonces si están en el baño no pueden estar en el salón Está bien, se trata de ir compensando Porque Pero lo de todo es los recursos Bueno, yo ahora estoy queriendo Va, ya hice una conexión para hablar con Uy Raceto Para ver, de poder conseguir algún tipo de subsidio Que él me pueda gestionar Algún tipo de subsidio provincial Aparte del que ya tenemos Lo que tiene que ser es permanente Permanente Porque esto, digamos Esto va a continuar para siempre No es un paliativo Inclusive te digo sinceramente Estamos muy complicados para el pago de mayo Claro Porque además de lo que genera la alimentación Los insumos El pago a las personas que trabajan Claro, pero y aparte vos pensás que venimos Desde enero, febrero, marzo y abril Sin el subsidio Digamos, no hay ningún sueldo público Ahí no No Todo lo genera con los recursos del hogar Todo sale de los 15.000 pesos que recibe el hogar De los dos subsidios Municipal y provincial Exacto Que son parecidos hoy Sí La municipalidad está en 8.000 pesos por mes De 7.800 y pico Bien, perfecto Pero con la diferencia que este sí De municipalidad sigue entrando mensual Y el otro Entonces vos Nosotros teníamos un colchoncito Como para movernos Pero con esto Se nos comió el colchón Con estos cuatro meses Que puso el gobierno de la provincia Para pagarnos cuatrimestralmente Entonces nos mató No solamente eso Que además Aumentaron en gran cantidad Los chicos que estamos atendiendo Claro Y pasan de 30 a 50 Y entonces Vos imaginate que las cuentas Sí Las cuentas En el súper No son las mismas Hay que comprar más cantidad de comida Hay que Comprar más cantidad de De jabones Los chicos se van Todo Todo Todos los elementos de limpieza Para el hogar Todos los elementos de trabajo Claro Todo aumentó Todo Todo A ver Uno parece ser que Yo no quiero que con esto Parezca que uno siempre Es un insaciable Al contrario Estamos contentos Que esto Sí Que sí Estamos preocupados Pero estamos muy preocupados Están haciendo algo lógico A ver No es que recién se terminó el hogar Vos lo que querés decir Que recién se terminó el edificio propio Donde tuvieron que pedir 5, 10 años Y ahora Y obviamente que sí Porque esto sigue Todos los días O decidimos que exista Exacto O decidimos que no exista Exacto Es así Si existe un lugar Que atienda a 50 personas Bueno Hay que hacerse cargo De los gastos Que insumen Y hacerse cargo Responsablemente No es yo le doy Sustentablemente Sustentable en el tiempo No es yo le doy Un café con leche En vez de la cena La cena cena Con el plato como corresponde Para eso tenemos Una nutricionista Que nos va marcando Todas las pautas de nutrición En chicos En chicos Que en algunos casos Tienen el problema De desnutrición Entonces De Horacio Eso es otra cosa Que tengo que conectarme Ya también ahora Que nos aflojamos Un poco con todo esto Que tuvimos en este último mes Para lograr un enlace Un trabajo interdisciplinario A ambas instituciones Tanto la municipalidad Con su gabinete Poder trabajar aceitadamente Que es lo que nos viene bien a todos Porque estamos todos para lo mismo Y la relación con las docentes A ver La pregunta es ¿Advierten las docentes Que los chicos que van al hogar Sigan con otra predisposición Después al aula En eso también hay Se puede palpar Esa situación Que uno supone que sí ¿No? Desde el sentido común Algunas lo comentan No sé a vos Lo comentan Además Te digo más Como te dije recién Le recomiendan O nos mandan Claro Seguro Hay una cuestión de estímulo también Claro Y yo siempre Nosotros ponemos Enmarcamos siempre Esto de la contención Porque la contención Implica un montón de cosas Entonces no es solamente Lo alimenticio Ni la higiene Hay distintas miradas Hacia ese niño Que por alguna cuestión Está ahí Entonces bueno Son casos muy particulares Algunos más complicados Que otros Pero todos son Situaciones puntuales Y van Asisten siempre No hay ausencias Muy muy No hay ausencias No Por ahí Algunos Que se refrió Por ahí yo En el tema De los más chiquititos Que Por ahí Algunos se refrie Son más chiquitos Otro tema Pero No No faltan Igualmente No faltan Y a veces Los chiquitos Que faltan Es más cuestión Del lado de los papás Que por ahí Por X cuestión No los acercan No los traen Los de la tarde Vienen solos Porque ya se manejan Independientemente Entonces esos son Sarmientos todos Perfecto Nosotros tuvimos el caso El año pasado Que hubo una lluvia Viste Que Estuvimos Las últimas lluvias Del año pasado Fueron grandísimas Y Un día Estaba lloviendo Digo Y digo Bueno Hoy no va a venir nadie Y fueron igual Nunca tuvimos Ningún día Que no hayan ido De los chicos Y es Que barro De lunes a viernes Sí Lunes a viernes Y están chochos Más menos Algo difícil Están enloquecidos O sea Este Qué sé yo No sé Ellos están contentos O sea Más los que Ya estuvieron En el otro hogar Y vienen a este Están Bueno Así que hay 50 La verdad que es un número Asombroso El aumento Es asombroso El porcentaje de aumento Subió En un mes Un montón Que lo hablábamos ¿A qué se debe? Yo le digo Será el barrio Será No sé Vaya a saber qué Porque no puede ser Porque también vienen chicos De la otra punta Nosotros estábamos allá Y teníamos chicos De la rural O sea que No sé qué será Pero Hemos tenido una afluencia Que les dije Bueno chicas Paremos un poco Hasta tanto Estabilicemos recursos Porque si no No, no A mí me preocupa muchísimo Ese tipo de cosas ¿Y cuál es? ¿Está relevado el gasto Mensual? Cristina 15 mil pesos Ese es el gasto Lo que El ingreso El ingreso es Es 15 mil Y el gasto es 15 mil 15 mil Que no se te rompa El cuerito De la camilla Que no tengas Un vidrio Que cambia Nada Ahí llegamos con Y no nos queda Ese colchón Que nosotros Nos manejábamos Por eventualidad Por eventualidad Antes había Las directoras manejaban Lo que era La caja chica Se le dejaba 200 pesos 300 Por alguna cuestión Manejó ahí Ahora no hay caja chica Porque no hay O sea Se hizo la rifa De lobo De la caja Como centro de salud Me colocaron En un área Diferente A la que estábamos Así que realmente Estuve hablando Perfecto Agua potable Nos cobran El mínimo Este teléfono Bueno ya no Ahí ya no hay Tía Teléfono Que queremos aprovechar Porque el número Del hogar cambió Ah bien ¿Cuál es ahora? 4, 6, 7 1, 6, 8 Ahora lo vamos a colocar 4, 6, 7 1, 6, 8 Perfecto Creo que inclusive Me dijeron Que no vamos a volver A tener el otro número Así que nos tenemos Que adaptar Al número Si pueden Ustedes Darnos esa mano De que por lo menos Lo vamos a difundir Todos los días Sí, perfecto Que sepan Lo que quieran agregar Cristina, Verónica No, mirá A disposición Y vengan Todas las veces Estamos todos los días Abiertos Este almacén Está abierto Todos los días A la 1 y media No cierran por más tiempo No, no No cierran por más tiempo Al contrario Pero bueno Les agradecemos Como siempre Me he encontrado Con mucha gente En la calle Que me ha dicho Que pena Ese día No pude ir Por el horario Por este Por lo otro Y a todos Les digo lo mismo El que quiera Que pase Toca el primer Y el hogar Está abierto Para toda la comunidad Y bueno En la medida Que podamos No solo tenemos Que atender a los chicos Vamos a tratar De que la gente Conozca lo que no pudo ver Exacto Y toda esa emoción Que generó ese día Que se traslade Por supuesto A la realidad También Porque si ese día Todos nos emocionamos Es por algo Porque advertimos Que lo que estaba sucediendo Ahí era Parte de una Realidad Que no solamente Se arregla Con la lengua Sino que No No Hay La inversión Es parte De la solución De los Sí Y a veces No solamente Es El dinero También Es lo afectivo Perfecto El sentir Que uno Está apoyado Que te están apoyando Mínimamente Aunque sea A nosotros Ayudándonos A veces hay gente Que dice ¿En qué podemos ayudar? Suponete Que vengan Una hora Cuando Verónica Baña a los chicos Sería ideal Si alguien quiere Ah mira vos O por ejemplo Ir a enseñar algo También También Que la gente Venga y proponga Bien No hay problema Pero por ahí Una horita Decir bueno Yo vengo Y te ayudo En el baño De los más chicos Es ideal Verónica Verlo Cristina Iglesia Muchas gracias No Gracias Y felicitaciones Por todo lo que están haciendo No de ahora Sino de hace muchísimo tiempo Ya seguiremos Encontrar Tuvimos las primeras imágenes Del hogar en actividad Que son Hasta un partido de fútbol Hubo Sí Hasta un partido de fútbol Sí Bueno Hacemos una pausa Seguramente ya están La gente del museo Una pausa cortita Y estamos hablando Con las integrantes del museo Y con los invitados Que hoy tendrá La ciudad de doctoras En el museo de la ciudad Para hablar De este emblemático Caso Omelincué Forma parte De una jornada De reflexión Y memoria Que propone el museo Conmemorando El 24 de marzo Día nacional de la memoria